Hola mis queridos amigos, mi nombre es Rizwan Khan y soy de su amado país, India. Algunos de ustedes me preguntan en Instagram y en Facebook página ¿Es muy difícil para los chicos tener una novia india? ¿Saliar con una chica es realmente difícil? ¿Y cuáles son esos factores que los jóvenes creen pueden afectar antes de empezar con una relación seria? Así que chicos, miren este video hasta el final. Pero antes de empezar, dale me gusta por favor. Y gracias por dar su cariño a mi último video. Ya tiene las más de 100 mil visitas, más de 3 mil me gusta y más de 600 comentarios. Sí, muchas muchas gracias amigos. Continúa compartiendo tus opiniones en la sección de comentarios. Si eres nuevo, por favor suscríbete a mi canal y presiona el icono de la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Descargo de responsabilidad. Mi opinión en este video no es la opinión de toda India. No aplica para todas las personas en India. Mi opinión no representa el comportamiento. Ni la vida personal y las creencias y valores de 1.4 y 3 mil millones de indios. Es solo una opinión general. Puede estar correcta o equivocada. Puedes tomar tu propia decisión frente a esto. Ahora empecemos. Amor y comprensión no son suficientes para tener una relación con jóvenes indios. Escribí algunos puntos. Primero te explicaré en detalle sobre lo negativo y positivo. Primero negativo. Punto número uno. Aspectos sociales. Depende en qué clase social vive el chico o la chica. Muchos jóvenes indios le dan mucha importancia a lo que la sociedad piense acerca del tipo de chica con la que se ven a casar. Si viven en un pequeño pueblo o un grande ciudad. Puede ser diferente. Por ejemplo, es un tabú aquí que si un joven se casa con alguien que es 10 años mayor o ella tiene diferente religión, ella tiene diferente casta, o ella vive muy lejos, ella tiene otro idioma. Y que ella haya tenido hijos. Puede ser que la sociedad se burle de él pensando que no es capaz de encontrar una chica que tiene la misma edad, misma religión, misma casta, o que él y quien no tenga hijos. Punto número dos. Estatus financiero. Este es el mayor problema por lo que muchos de los jóvenes no pueden encontrar una chica. Es una broma. Pero como en todo el mundo, el dinero es un gran factor para tener novia. No estoy diciendo que todas las chicas o chicos se interesan por el dinero. Pero estos chicos que tienen dinero para hacer compras, ir al cine, salir a fiestas, etc. Pueden conseguir fácilmente una novia o novio de los que viven una vida más sencilla. Como yo. Algunos chicos también desean que la novia tenga dinero. Ahora punto número tres. Religión. Las personas creen que el amor es consigo, pero muchos chicos quieren que la chica tenga la misma religión. Que ellos porque pueden ser que en un futuro haya problemas con la creencia y valores y que tenga cada uno. Y también porque puede ser que la familia no acepta a una chica que tenga otra religión. Ahora, punto número cuatro. Castas. Quizás no lo creas, pero todavía en algunas áreas la casta es también un factor para tomar una decisión de tener una novia. Sí, es verdad. Algunas familias y parientes no aceptan una chica que tenga diferente casta. Me voy a hacer un video, y tú quieres puedes escribirme. Voy a hacer un video específico de este tema, castas en India. Y si tú quieres puedo hacer video, puedes escribirme, ¿ok? Y dar me gusta. Ahora punto número cinco. Educación. Chicas y chicos, solo alfabetizado. Su mentalidad y valores dependen de que tenga educación. Muchos chicos quieren que las chicas tengan una buena educación, y los chicos también desean lo mismo. Ahora, lugar. Punto número seis. India es un país muy grande, muy, muy, muy grande, ya que hay 29 estados. En todos los estados tienen diferentes culturas, tal vez diferentes idiomas también, porque India es muy largo. Y aquí hay 22 oficiales de idioma. Por eso, muchos chicos no tomarán el riesgo de tener una relación a distancia. Sí, distancia. Estoy diciendo a ti. Ok, ahora, punto número siete. Hay 22 idiomas oficiales en India, y si ellos no son capaces de hablar o entenderse el uno con el otro, va a ser difícil. Puede ser que el chico acepte, pero sería complicado para él convencer a la familia de tener una novia que no pueda hablar el mismo idioma de su familia. Por eso, si tú quieres casar con un chico indio, por favor, trata para aprender idioma. Yo puedo ayudar a ti. Si tú quieres, puedes escribirme. Yo puedo enseñar a ti idioma hindi. Ok? Ahora, punto número ocho. Familia. En India, muchos de los chicos viven con su familia. Ellos no se cambian de casa después de matrimonios, a no ser que tenga trabajo en otro lugar. Pero, tiene que cuidar a su padre. Es por eso que la familia vive con el chico. Y no sé si sepan que todavía el ochenta por ciento de los matrimonios en India son arreglados por los padres. De eso dependerá si la familia acepta a la chica o no. Ahora, punto número nueve. Personalidad o comportamiento del chico. Algunos chicos son muy tímidos y pensan que su familia escogerá una chica para él. Sin conocer que tener una novia está mal. Sí, está mal. Por ejemplo, muchos chicos muy tímidos. Ellos no tienen valor para decir a una chica, sí te amo, yo te quiero y yo te voy a casar. O yo quiero una relación contigo porque eres muy buena persona. Ellos no tienen valor. Y cuando estaba en mi universidad, yo también no puedo hablar con chicas en mi clase. En mi clase yo no puedo ver en ojos con chicas. Pero después de conocer a una señora en mi universidad, ella enseñó muchas cosas. Ella dice, Chris Van, estás estudiando management. O es importante para ti hablar con la gente porque comunicación es muy importante. Si tú quieres éxito en tu vida, es importante que tú hablas con todas las personas. Porque comunicación es muy importante. Y después ella enseñarme y yo aprender, aprender, aprender mucho. Y estaba, no puedo hablar inglés tampoco antes de seis o siete años. Pero ahora yo puedo hablar un poco básico español y inglés también. Por eso ahora estoy enseñando idiomas online. Y otra cosa, en personalidad, por ejemplo, que muchas chicas no gustan chicos fumar. O ellos no dan respeto a otra persona. O ellos tienen plata o dinero. O ellos dicen, oh, tengo plata. Eso no. Algunos chicos tienen malos hábitos como compartimientos irritantes que las chicas no les gustan. Ahora punto número 10. Eso se refiere a que los chicos desean que una chica sea de mente más abierta, moderna y audaz. Pero después del matrimonio, ellos querían que la chica sea religiosa y siga los valores tradicionales. Por ejemplo, si ella sabe cocinar o no, cómo se viste en casa, como ropa. Porque, por ejemplo, en casa cuando alguna mayor persona venía son mujeres en tradicional. En muy, muy tradicional, como en pueblo, haya mujeres tapar ellas cara. Entonces, esas cosas también necesito que se vea o aprender. O si tiene conocimiento de nuestra cultura o no, esas cosas también son importantes. Y ahora creo que todos ustedes están sorprendidos, pero no deben desmotivarse. Como les digo, India es muy, muy, muy diverso. Va más allá de nuestra imaginación. Ahora les hablaré de los factores positivos. Si un chico indio está realmente enamorado de alguien, entonces los puntos que acabo de explicar, él los pondrá en el fuego y los quemará. Así es verdad. Este punto es muy importante para todos. Si él realmente siente mucho amor por la chica, la casta, religión o distancia, no le importan. Incluso él puede pelearse con su propia familia. Sí, también es verdad. Ahora punto número tres. Si un chico indio está verdaderamente enamorado, él no verá edad. Si tiene hijos o no. Él romperá todas las barreras y te acampará sin egoísmo o desinterés. Y todo Bollywood es no realidad. Pero hay muchos ejemplos como los que hay visto en películas como Twilight, Swadegh, Padman. Son basados en situaciones reales. Y cambio es una ley de la naturaleza. En India está cambiando. Nueva generación está rompiendo con todas las barreras o lo convencional. Espero que les haya gustado el video. Por favor, hazme saber. También deseo que compartas tus opiniones. Sí, quiero saber porque es importante para mí. Porque yo trabajo duro para compartir cultura y cosas de India. Por eso, compartas tu opinión acerca de esta situación en la sección comentarios. Ayudará a la otra persona que lo leerán. Y podemos ser amigos también. Por favor, puedes sígame en Instagram página y Facebook página. Y tú puedes enviar correo a mí. Tienes alguna duda. Puedes preguntar a mí. Y tengo un grupo en Facebook. Esa, tú puedes unir a este grupo. Amigos, muchas gracias por ver este video. Quiero decir, por favor, planta un árbol y salva el medio ambiente. Nos vemos en el próximo video. Que tenga un buen día. Namaste. Chao, chao. Adiós. Cuidado mucho. Esto, Lonacom. Mútil. YouTube. Delta. Y. 따�o. No te olvides.